Hola amigos, soy Aerox39 y en este vídeo vamos a instalar la última versión de Darktable pero antes quiero instalar y que lo veáis para los agazapados en este tema IPPA Manager con el repositorio que viene en webupd8 para que lo veáis, que no lo tengáis instalado sudo add esta es una herramienta que a día de hoy es indispensable que es para buscar repositorios en Launchpad addapt repository me gustaría que me comentarais que tal se oye el audio porque estoy probando un micro nuevo de diadema porque el que tengo que se oye muy bien hay que sujetarlo con la mano y es un poco pesado y esta es más cómodo puedo hablar y escribir a la vez pero es de peor calidad, claro pero si se oye bien no se puede acceder al PPA o sea que lo he escrito mal sudo addapt repository IPPA webd8 webup ahí vale pues ya ahora hay que hacer sudo apt-get update IPPA Manager hay que tenerlo instalado desde el principio porque con esto nos vamos a ahorrar muchas instalaciones mucho no más que instalaciones mucho que escribir sudo apt-get install IPPA Manager porque nos busca los repositorios directamente en Launchpad y es muy práctico pues después de esto ya lo tendremos instalado lo comprobaremos y vamos a instalar algo que ya no me acuerdo con esto de IPPA Manager lo tapa el terminal a la última versión de Darktable bueno vamos a comprobar que tenemos IPPA Manager ya instalado en aplicaciones vamos a ver aplicaciones suele estar la última pues sí lo hemos hecho bien nos pide la contraseña y lo dejamos yo lo mantengo en el lanzador porque lo utilizo mucho bueno pues nada vamos a instalar la última versión de Darktable que viene en inglés así que voy a instalar voy a hacerlo todo para que veáis cómo hago las cosas voy a instalar un complemento de Mozilla Firefox que es un traductor que a mí me gusta mucho para Mozilla que se llama Quick Translator es muy bueno reiniciar ahora y nos enteramos de lo que dicen las páginas en inglés eso sí hay que configurarlo en extensiones Quick Translator preferencias idiomas hay que cambiarle el inglés por el español porque si no nos traduce del inglés al inglés y eso no es lo que queremos voy a instalar Querly también a ver ah no ya está instalado Querly es para limpiar las páginas pues ya tiene que funcionar traducir la página efectivamente ya funciona Darktable 1.2.1 lanzado con nuevas características y mejoras y con Querly nos limpia el texto y nos lo deja muy presentable entre las correcciones de errores y cambios se encuentran Road Speed nueva versión 3537 hasta 2048 píxeles de imágenes de apoyo y las exportaciones de los Facebook capacidad de importar carpetas mediante teclas aceleradoras compatibilidad con Open EXR 2.0 mejora del zoom en el modo de cámara oscura mensajes de estado más se actualizan con frecuencia eliminado hilos paralelos exportación debido a la muy peligroso ya sabéis que las traducciones pues son de aquella manera hay que tener cuidado con los comandos que nos lo traduce también entonces para los comandos volvemos a la versión en inglés para que no confundirnos al copiarlos sigue en inglés voy a darle para atrás antes de la traducción pues no me lo pone en inglés voy a darle a recargar y saldrá en inglés digo yo si ahora no pues sigue en español bueno pues más o menos lo entiendo pero debería escribirse en inglés sudo add apt repository ppa dos puntos pmjde brujn barra dart table u deliberación pues no sé esto a ver me voy a ir a la página original porque esto es de liberación no sé si es free esta es la página original ahora me dice que página phone pues hay que buscar el artículo este es vamos a ver el original release y te lo traduce como liberación release otra seña pulse intro ahora sudo apt get update update esta programilla de art table está muy bien para la edición fotográfica sale es ideal para trabajar con fotografías hechas en raw con cámara digital sudo apt get install dart table si y con esto ya se supone que lo tendremos instalado vale para precisar cuanta liraring es la versión 1 2.1 esta noticia es de hoy o sea que más reciente no puede ser vale pues ya está ya cerramos la consola cerramos la noticia y vamos a probar dart table no vamos a ver mucho del programa simplemente vamos a comprobar que funciona aquí lo tenemos aquí importar imagen al principio sale como una especie de tutorial carpeta vamos a importar una imagen un wallpaper por ejemplo y funciona perfectamente aquí cambiamos los parámetros de luces sombras y demás y le damos más luminosidad pues funciona perfectamente y tenemos la última versión dart table 1.2.1 pues nada más amigos ya como funciona el programa pues al manual hasta el próximo vídeo un saludo y hasta luego un saludo 1.2.1